Es pues un pensamiento santo y saludable el rezar por los difuntos a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Nuestro Señor le dijo a la gran Santa Gertrudis que la siguiente oración salvaría mil almas del purgatorio cada vez que se rezara. Oh Padre eterno, os ofrezco la más preciosa sangre de vuestro divino Hijo Jesús, unido a las misas celebradas hoy alrededor del mundo, por todas las santas almas del purgatorio. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, jueguen a Dios por nosotros. Que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno. Y brillen para ella la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros. Que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas ese Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágas ese Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas ese Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas ese Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas ese Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Almas santas, almas purgantes, ruegan a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas ese Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Mas líbranos Señor de todo mal, amén Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Almas santas, almas purgantes Rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas ese Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Mas líbranos Señor de todo mal, amén Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brillen para ella la luz perpetua Dale Señor al descanso eterno y brille para ella la luz perpetua Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes Para que Él les dé la gloria del paraíso Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela a la aurora Aguarda Israel al Señor, como el sentinela a la aurora Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos Señor Jesús, por los méritos de tu santísima pasión y muerte Compadécete de nuestros hermanos difuntos Amén